Y a propósito, estamos con a... ¡Cati! ¿Qué? ¡Pero cómo! Es que ella viene como envuelta en un regalo. Mira qué linda está la Fran. Mira qué linda está. Si parece un paquete de regalos. ¿Cati, tú crees que la gente... ¡Sí! ¡Uy, puta la tía mala! Es peor el remedio. Está muy nervioso, más teguita, ¿no? Una manzanilla me estoy tomando. ¿En serio? De los nervios los tengo en el estómago metido. ¿Y a ti te dan miedo las mujeres? Me dan miedo las mujeres. Una me da miedo, imagínate. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y Megan seis. Y la perra. Ella es una perrita. Amorosa. Con ella lo mejor tengo más feliz. ¿Qué es lo que más te puede soltar de una mujer? La friardad que tienen. ¿Cuándo quieren? O sea, como que somos calculadoras. ¿Qué? ¿Nosotras calculamos? ¿Las mujeres? Señora, ¿somos calculadoras las mujeres? ¡Sí! Ahora, ahora, si yo fuera una calculadora, sería una calculadora científica. Claro. Oye, pero nos da gusto que estés acá, Pascual. Te vamos a tratar súper bien. Todo lo bien que tú te mereces. Casi, me lo sacas de la mano encima. Y la Cati, me lo sacas de la mano encima. Y la Cati, me lo sacas de la mano encima. Oye, tengo una duda, no sé si voy a entrar en materia al tiro o no, pero tengo una duda, la tengo aquí, aquí, aquí. Por cierto, yo no lo conocía antes. Yo tampoco. Solamente voy a hablar. Pascual, ¿tú eras o eres policía? Yo soy policía en España, pero estoy en excedencia. Cuando empecé con el tema de la televisión, que empecé de rebote, allí con los compañeros de broma, uno de ellos me comentó, Mira, Pascual, están buscando un chico de estas características para un programa, que era como un reality de cita para conquistar a... ¿Y ese era tú tenida de policía? Sí, ese... Ah, no, a mí no. Perdón, muéstrame esa foto de nuevo, por favor. A mí me he dicho policía, le paso los documentos. Arrésteme, arrésteme. Le llego todo. ¡Apate, suena así! Llévame presa, papito. Por favor, puede mostrar las fotos. ¿Por qué no lo muestran? ¿Por qué no lo muestran? Ya, lo estamos ubicando. Pero mientras... ¡Jájale! Ahí está. ¡Ah, no! ¡Sale, vale, bombín! ¡Ay, ay, ay! Este policía... Policía con tatuajes, pero te quiero pedir que te pongas de pie, Pascual. ¡Sácate un parte! ¡Sácate un parte! Yo lo que encuentro más atractivo de este... No, no me mires a foto. ...uniforme policial... No, te vas a... Es que es además un policía con tatuajes. Sí. ¿Y tú estás tatuado entero? Pero... Desde lo que es la parte del cuello, el culo, hasta el tobillo. ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar? Lo que pasa con cual es lo que... La Katy nunca se ha hecho tatuajes recién. Ahora se hizo uno aquí en el castillo. ¿Sí? Sí. No, no lo vas a ver. No. Es arte. Esto es privado. Es arte. Esto es privado. Esto es privado también. Claro. Ya, y las piernas también están... Sí, todo. Te pasaste, puto. Sí. Él es un lienzo. Katy, para que la Katy está mal. Tía, Katy. Tía, Katy, respire, respire. Ya, ya, me miro al espejo. Dame a un enfermero, por favor. ¿Qué es el que tengo que llegar a mi casa y ver lo que está en la casa? ¿Qué es el que tengo que llegar a mi casa y ver lo que está en la casa y ver lo que está en la casa y ver lo que está en la casa? ¿Qué es el que está en la casa y ver lo que está en la casa y ver lo que está en la casa y ver lo que está en la casa? El cielo y la tierra. Nunca pensé que eso pudiera resultar. Para la televisión, sí. ¿Por qué pasa? No sé, porque es muy distinta. Pero él decía que sostuvieron durante todo el tiempo. El realismo. De que era solamente una amistad lo de ellos. Con harto besos. Cuando nosotros estuvimos, siempre que nos preguntaban al final, evidentemente, claro, yo no podía asegurar de que todo iba a ir bien fuera. Entonces, siempre puse como un colchón, en plan, también para ella y para mí, para protegernos un poco de que fuera luego no nos metieran. ¿Vas cuál? Que era mentira y tal. Porque yo, evidentemente, lo digo, yo lo que sentí por Mónica es real. A mí Mónica dentro, para mí fue un apoyo importante. Yo, vamos, yo la miraba y yo sonreía nada más que mirándola. Y yo lo que sentía por ella, evidentemente, dentro era real. Yo sentí celo, sentí que la perdía, que... ¿Pero no te enamoraste entonces de ella? Yo pensaba que sí, que a lo mejor, pero claro, era causa a lo mejor de dentro. Cuando yo ya salí... Es la presión, porque nadie se puede enamorar dentro del reality y salir del reality y no sentir nada. O sea, es una cuestión interna. ¿Y fue cuando salieron del reality que ya nunca más tuviste contacto con ella y se acabó todo esto? No, que va, que va. Yo salí, yo me fui para España porque necesitaba desconectar un poco, me fui una temporada. Cuando ya empecé a ver un poco los comentarios de las redes sociales y vi la caña que le estaban dando a ella, la verdad que lo pasé bastante mal. Ella, evidentemente, también. ¿Por qué? Perdona, ¿qué pasó ahí? La profesora que salía de la Cuba. Sí, pero ¿qué pasó? ¿La criticaron después? Sí, sí, bueno, la criticaron mucho, pero... Pero por cómo empezó su relación. Desde mi punto de vista, claro, no lo entiendo. Pero fue una crítica porque... ¿Cómo se vio ella? ¿Cómo que te gustó? ¿Te manipuló dentro del...? No, la crítica no era esa. La crítica era que cuando parte Mónica, parte muy como... Recatada. No, yo no, yo no me saco la ropa. No, yo no nada. No, porque mis alumnos afuera, porque los niños... Porque ella tenía una relación. Y eso, claro, de repente se empezó a despercudir y ya empezamos a sacarnos la ropita y eso fue lo que molestó al resto de la gente. Oye, Pablo, ¿y cuándo fue la última vez que pololeaste, que tuviste una novia? Noviembre del año pasado. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? Unos dos años y medio. Pues, Gemma. ¿Qué fue lo que buscas tú en una mujer? ¿Qué es lo primero que te atrae? Que tenga algo en la cara que me llame la atención. Que tenga algo en la cara. Mira, yo, por ejemplo, todas las novias que he tenido, digamos, bueno, no he tenido muchas de parejas estables, siempre han tenido algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, las orejas separadas, la nariz a lo mejor son gestos que cuando yo la miro a mí me gustan. Y a lo mejor para los demás no. Pero para mí es especial. Y no que son simpáticas, inteligentes, que tengan ese punto de locura de niña, chica, que le gustan los animales. ¿Y Mónica tenía eso? Mónica a los animales al principio parece que no le gustaba mucho, pero luego Guero, es que Guero hay que quererlo por fuerza. Luego empezó a gustarse. Pero hubo alguien en el encierro, además de Mónica, que también te cautivó en algún minuto, que fue Ingrid. Que de hecho en un minuto todos veíamos esta relación bastante idílica, porque la Ingrid era quitaita y tebuya y todo. Y entre ellos empezó a asomar estas miradas, estos coqueteos constantes. Pero terminó en nada. ¿Qué faltó para que esa relación pudiese fluir un poco más? Pues no lo sé, la verdad. Nosotros sí que, Ingrid, cuando empezamos nosotros era lo que tú dices, era mirada, que me encantaba el coqueteo ese de las miradas. A mí me ganas. Te desarma parece. Sí, a mí el juego ese me encanta. ¿Qué signo eres tú? Yo soy Gemini. Gemini. Él es coqueto, es el nuevo nombre. Gemini, Gemini, Gemini aparte. ¿Qué pasó cuando el lunes, en la final del reality, te tuviste que enfrentar nuevamente a Mónica, a Ingrid, a todo ese pasado, a Gemma, que era tu ex con la que entraste? ¿Qué pasó en ese momento? Porque yo me dediqué a observarte cuando estabas ahí sentado. ¿Y qué observaste? Observé que estabas bastante distante, que preferiste tomar distancia, pero Mónica estaba en la fila que venía antes de ti. Igual se hablaban, por lo que yo vi. Al principio estábamos sentados al lado, así que luego me parece que con la policía sí que nos cambiamos de sitio. Pero es que yo no tenía que enfrentarme a nadie. Yo con Gemma, primeramente, no tuve nada. Evidentemente luego las cosas no salieron como... Partieron mal y terminaron... Claro. Yo jamás pensé que acabaríamos así. Yo a ella no le guardo ni rencor ni mucho menos. Así que es verdad que me decepcionó un poco la actitud que tomó al salir. Todas las cosas que dijeron sobre mí, que ni me voy a defender ni nada porque estoy tranquilo conmigo mismo. Y eso es lo que me importa. Y la gente que me conoce, por eso ya estoy más que tranquilo. ¿Cuánto tiempo estuviste en España antes de volver? Un mes subiendo. Y ese mes te desconectaste y llegas a la final, te encuentras principalmente con Mónica, que en el fondo es con la que tuviste más. Y no te pasó nada, ni pena, rabia, nostalgia, alegría. Cuando yo volví aquí yo he estado bienvenida con ella. Hemos estado haciendo cosas, hemos ido a correr. Hemos intentado retomarlo, porque evidentemente mi idea era intentarlo. ¿Y en este momento están en contacto o no? Sí, tenemos, claro, nosotros hablamos, tenemos nuestra amistad, pero... Y así como con Tach and Go y todo, ¿no? ¿Cómo? No, cuando se juega, Tach and Go, ¿cómo? Amistad con ventaja. Con ventaja, la cosa está poca. ¿No? ¿Qué si dos de vez en cuando? Oye, ¿y te piensas quedar en Chile o te vas a ir a Andalucía? No, me quedaré, me voy a quedar. ¿Te vas a quedar? Sí, me voy a quedar una temporada porque ahora mismo tengo trabajo, la verdad, y quiero conocer el país. Necesitamos policías acá en Chile. Hay más como tú, como para empezar a importar, digo yo. ¿Y alguien cuando fuiste más de dos? Yo he encantado de trabajar. Y me voy a sacar tu parte así, no es malo. Oye, pero... Yo diría yo, si me veis trabajar y os paro, no os haría tanta gracia. ¿Verdad? Yo tengo una cara, yo tengo una cara trabajando que no soy muy simpático. ¿Y en qué sacaría un parte, por ejemplo? Exceso de velocidad. No, pero déjame decirte algo. Para adelante. Para adentro, y para adentro, y para de presa. Y si intenta coquetearme para liberarte de la parte, peor todavía. ¿Y si es una mujer, como describiste tú recién, que le ve la cara y que algo te pasa con ella? ¿Te hace un cambio de luz así? No, trabajando no me caso con nadie. ¿En serio? Mi trabajo es mi trabajo. Yo creo que ni siquiera mira los ojos cuando es policía. Oye, ¿y si te sale una mujer con experiencia? ¡Aaah! Soy yo, soy yo. ¿Cómo dices? Soy yo. Sácale un parte a la Pati. Y que te diga, por ejemplo, papi, te voy a decir una cosa, papito, mire. Papito. ¿Quieres aprender más de la vida? ¿Quieres saber muchas más cosas de las que usted ni siquiera se imagina? ¿Qué harías tú ahí? Si me lo dices así, Pati, cojo la multa, la doblo. La guardo. Te digo, a las dos y media salgo de la comisaría. Recógeme y vamos a darle a la montaña rusa. Paco Alguien, ¿qué estás trabajando ahora? Ahora estoy haciendo eventos. Ya. Y bueno, intentando a ver si puedo meter la cabeza un poco. ¿A dónde vas a meter la cabeza? Aquí en Mega, a ver si me contratan. Ya, la verdad. Yo estuve, bueno, esta opción de interpretación y... Tienes ganas de actuar. Sí, me gustaría hacer televisión, pero televisión, digamos, más seria. No reality, sino me gustaría ya enfocarlo un poco más para un futuro. ¿Y de verdad te quieres quedar en Chile? ¿Qué es lo que más te gusta en Chile? La gente. La gente, la verdad, que me ha tratado por ahora. Es que me tengo que quedar aquí, es que tengo que devolverle todo el cariño que me han dado. Por ahora, vamos, ya te digo, ninguna queja, es increíble. ¿No? ¿En serio? Vaya donde vaya, me tratan estupendamente. La gente me... Pero todo, desde niños chicos a personas mayores. Es un cariño que jamás pensé que iba a tener tanta repercusión aquí. El chileno en general es muy cordial. Es increíble. Pero además él, por las características que veo que tiene, yo no lo conocía. Todo con los extranjeros. Por las características que él tiene, Mati. ¿El pueblito se llama Las Coutes, pues? Por las características que él tiene, se ve un tipo sensible, en fin, como... ¿Cómo lo ves, Carmen? Yo creo que... Sensible. Yo lo veo a un hombre muy sensible por la mirada que tiene. Es tan sensible que hasta escribió un libro, fíjense. ¿En serio? No, sin vivencia. Y se titula No soy un príncipe. ¿Por qué este libro, Pascual? ¿Acá en el reality? Lo había contado porque... Mira, cuando yo hice televisión, en el primer programa, se llamaba Un príncipe para Corina. ¿Un príncipe para Corina? Un príncipe para Corina. Para Corina. Entonces, claro, ese programa lo gané. A raíz de ese programa, claro, era como... Se me, digamos, idolatró un poquito en plan de... Hostia, es que eres un tío súper guay, ¿qué tal? Yo me agobié, como siempre estoy agobiado. Me vine un poco abajo. Y ante tanta gente que me decía, es que eres estupendo. Yo decía, no, no soy así, soy un tío normal. Entonces, lo que hice fue, digamos, escribir un poco. A mí me encanta escribir, siempre he estado escribiendo poesía. Me encanta la poesía. Y fue un poco... Me metí mucha caña en ese libro. O sea, fue un poco tirarme al suelo y decirle a la gente que era normal. No todo lo que... Claro, que la tele no es tan bonita como parece, que aunque tú sonrías, no significa que seas feliz, que es un trabajo, que no... Todo esto no es tan bonito, que atrae mucha falsedad, mucho ladrón, mucho interés. Desconfiar de todo el mundo luego. ¿Y te pasó un poco lo mismo acá con este reality? Ahora estoy viviendo otra vez lo que viví al principio. Estoy otra vez un poco encerrado en mí, estoy un poco agotado, la verdad. Ensimismado, de alguna forma. Sí. ¿Y qué significa...? Pero, perdón, Pascual, esto de ser policía, ¿lo dejaste colgado en un ropero? ¿O tú volverías a ser policía? ¿Esa carrera está terminada? No, no, no. ¿O quieres llevarla a otro lado? No, no, no. Para mí mi trabajo siempre va a ser la policía. Yo eso es de vocación. Yo le tengo un respeto y un cariño a mi trabajo. ¿Y tu institución te da la posibilidad de viajar y salir y que antes...? Sí, porque yo estoy de excedencia. Yo ahora mismo estoy como en un paréntesis, que puedo incorporarme, digamos, más adelante. Pero, claro, ahora mismo tengo que aprovechar la oportunidad esta. ¿Cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de viajar, de conocer, de estar en televisión? Esto hay que aprovecharlo, hay que vivirlo. ¿Y qué significan tus tatuajes? ¿Hay alguno en particular que te guste más que el otro? ¿O algún lugar en particular que te hayas tatuado? ¿Es verdad que cada uno tiene una historia? ¿Tiene una historia, sí? No, para mí no es una historia. Pero sí que es verdad que normalmente cuando, digamos, noto que me voy un poco, sí que me suelo tatuar para recordar un poco de dónde vengo y quién soy. Pero, por ejemplo, esa mujer que tienes ahí. Para mí, mira, lo más bonito que hay son las flores y las mujeres. Y todo lo que tengo tatuado son muchas flores y retratos de geisha. Tiene la espalda completa. ¿Cuál quieres que te muestre, Katy? A ver la espalda, no había visto la espalda. Tiene la espalda. Y ella quería llegar a la Katy. Es que a mí me impresiona que la gente se tatúe el cuerpo completo, señora. Sí. ¿Sí o no? ¿Quiere verla? Mira. Mira cómo están ellas. Mira, levanta la espalda. ¿Quiere ver? Mira, la espatita. Mira. Lo que pasa es que lo voy haciendo por sesiones porque cuando te tatúas muchas horas seguidas te da fiebre, te bajas las defensas, entonces te revientas. Entonces cada tres, cuatro meses me voy, me suelo tatuar. Pero más que nada es por etapas de mi vida. ¿Qué parte del cuerpo te falta? Me falta la pierna izquierda, que la tengo reservada para cuando tenga hijos. tatuarme y a mi guero, que me lo voy a tatuar. No te lo puedo creer. Alguero. Alguero, el perro. Oye, atrás la gente está en llamas y quiere hacer un par de preguntas. ¿Sabes? Espera. Ah, la majo. Sí, a través. Ah, ok. Claro. A través de WhatsApp dice Pascual, ¿qué piensas de tus fanáticas? ¿Qué piensas de tus fanáticas? Ah, mis fanáticas. Pues mira, tengo un grupo que se llaman las espartanas, que son las que están conmigo desde primera hora. Que le tengo mucho cariño, aparte es que yo tengo mucha relación con ellas porque, no sé, cuando alguien, digamos, gasta su tiempo en ti, lo menos que puedes hacer es devolvérselo prestándole un poco de atención a tus seguidores. Y tengo ciertas personas que es que me conozco su vida, que conozco sus problemas. Tengo mucha gente que me comentan temas de bullying, claro, también porque saben que como soy policía, tal vez, o como me ven por la tele me piden muchos consejos. Y todo lo que sea ayudar o devolver un poco es fantástico, la verdad. Ah, qué buena. Y hay otra pregunta más. Sí, dice, Pascual, ¿se casaría con una chilena? No me he enterado, no me he enterado, no me he enterado, ¿qué dije yo? ¿Se casaría con una chilena? Claro, por amor me casaría con una chilena, con una argentina, por amor, nunca he querido casarme, la verdad, no he querido nunca en el matrimonio, porque casarte no significa que quieras más o menos. Pero, no sé, últimamente me apetece eso de... De formar familia. Y dijiste que quieres tener hijos, que estás reservando la pierna para cuando tengas... ¿Cómo reservando la pierna para tener hijos? ¿Reservando la pierna? Aquí lo de la pierna. Tienes que encontrar una pierna. Ah, ya, ya, ya. Pero tienes ganas de formar familia, es un anhelo en tu vida. Sí, sí, yo siempre, mira, soy una persona que siempre he tenido la vida muy estructurada, digamos, desde chico. Y yo me planteé que a los 23 años, yo con 20 ya estaba trabajando, ya tenía mi trabajo, luego entré en el ejército, del ejército pasa a la policía, pero siempre he tenido mi... Y siempre dije, a los 23 años quiero ser padre, quiero ser padre joven. En aquella época tenía mi novia, y tengo 33, y tengo amiguero, el pobre. No tengo novia, no tengo familia, y veo que se me pasan los años, se me pasa el arroz. Y tengo tantas ganas de ser padre, y tantas ganas de educar a un niño con mis principios, con mis valores. Pero todo su tiempo. Tengo que decir algo, tengo que decir algo. Tengo que decir algo, para mí es súper lindo ver la relación que existe entre Pascual y su perro. Porque ahí uno también se puede dar cuenta de lo responsable que sería como papá. ¿Por qué? Porque a tu perro lo tratas como si fuera tu hijo. Lo tiene súper educado, es un perro que está entrenado. Yo no me... Habla inglés. Ladra en inglés. ¡Ladra! ¡No, perro es un lujo! Yo no me he ido de vacaciones por él. Yo he salido de fiestas con mis amigos, y cuando él era más pequeño decirle... ¿Cómo se llama? Quiero decirle a mis amigos, Quillo, que me voy para la casa. ¿Pero por qué? No, no, que tengo que sacar... Pero, ¿yo tú estás tonto? ¿Qué es tu perro? No, no, que tengo que sacarlo, que está solo, el animal, que no lo voy a dejar. ¿Pero sí tiene que ser? Claro, es como que no, no puedo, es un niño. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño?